Quiero empezar por agradecer a mis compañeros de trabajo por mentir. Porque yo vi los primeros par de minutos de alguno de los episodios que grabaron y... Scofield dijo algo como que Chente decidió irse a darle teta al bebé. Mira, chorre cabrones, a mí me dio la influenza. Que by the way, por eso de alimentar las conspiraciones, sabes que hay muchas conspiraciones de que la vacuna del COVID, que si en verdad eso es meado de gato, que no te lo pongas. Yo estoy vacunado, yo creo en la vacuna del COVID. Ahora bien, antes de tenerla a mi bebé, yo me puse la vacuna del flu. Y déjame decirte, esa mierda no funcionó. Cabrón, a mí me dio una pendeja. Yo vine para acá. ¿Cuándo fue esto? El lunes. Yo vine para acá y me acuerdo rápido vimos lo de Bad Bunny, que podemos hablar de eso, lo del celular de Bad Bunny. Y dije, vamos a grabar, me voy para mi oficina. Me estoy sintiendo mal, en verdad tú. Había tenido una noche mala. Y en eso cruzo y tengo el momento de... Jeremia siendo un estúpido. No me acuerdo de qué es eso. ¿No te acuerdas? Tú estás viendo, cabrón. Ah, eso está en tu Instagram. En el de Coma. ¿Qué es lo que ustedes estaban haciendo? Pues que nosotros habíamos hecho ya unos cuantos reels con Jeremy culiando por ahí. Entonces pues es como, oye, 2023, primer día aquí trabajando. Yo le pregunto a Scofield, mira, ¿cómo vamos a recibir el 2023? Y Scofield señala a este cabrón. Pues vamos a verlo, vamos a verlo mejor. Pa, papi, 2023, Scofield, dile ahí cómo empezamos el año. ¿Cómo empezamos el año así? Mira. No me encojones. No me encojones. No me encojones. Cabrón, en verdad. ¿Qué es lo que yo dije? Que después yo me encojones y yo soy el malo. Ah, exacto. Pero cabrón, me voy a dar y saber que parece, en verdad, parece un plan, cabrón. Pero en verdad sucedió así. Sí, sí, sí. Yo estaba toqueando y me miro para el lado y veo tu cara así, bien encojonado. Y yo, dios, dios, dios. Ah, como que parece, como que dijeron, vamos a hacer este video. Como si fuera un esquí. Y llega el jefe, encojonado, a regañarnos. Pero en verdad eso fue genuino, así como pasó, cabrón. Yo puse la cara de panqueño y yo, cabrón, ¿qué cojones? Que en verdad mi intención era mover la silla. Yo iba a mover la silla para el escritorio para poner los pies. Ajá. Pero miré la silla y me trepé a toquear y ahí surgió el plan. Y fue como que, ah, vamos a hacer esto, qué sé yo. Y cuando lo hago, llegaste, cabrón.